El supuesto autor, uno de los supuestos autores, quien ha sido aprendido, el único aprendido, asegura que él no sabía nada y que lo contrataron solamente como chofer para que trasladara el motorizado. Lo cierto es que es la única persona que está aprendida y que ha confesado o que al menos ha declarado y deslinda toda responsabilidad, asegurando que solamente lo contrataron para conducir el camión y nada más. Veamos por favor lo que manifiesta. Desde allá me amenazaron bien en Diprove, allá en Punata. Me dijeron que tenía todos mis datos, que me convenía quedarme callado, que todo iba a estar bien si me quedaba callado. Y después ellos me dieron 200 bolianas para pasar a andarte, me llevaron a la oficina de su camioneta y agarré y me vine. Y después yo de eso me entero que el camión había sido, que estaba perdido, que Yamil igual estaba perdido y seguramente eran los que tiraron ahí. Yo en ningún momento he visto a Yamil, yo no sabía dónde estaba Yamil y había estado atrás ahí en la cima. Pero de eso yo supe que era Yamil al día siguiente, cuando volví aquí, ahí ya supe lo que pasó. Subimos a esa curva, en esa curva ellos me dijeron, espera aquí, vamos a descargar algo. Ellos se bajaron, sacaron esa bolsa, estaba en una bolsa celeste, en dos bolsas celestes. Lo llevaron más allá y vi que son... escuché tiros, tres tiros sonaron así de un arma, no sé pistola qué sería. Escuché los tiros y después vi que ardió fuego. Yo me asusté ahí, no sabía qué hacer, pero al final yo no tenía ni plata, nada, así que no tenía nada que perder en otras palabras. Ahí en Tiraque al llegar nos estaba esperando una camioneta, una camioneta roja y habían como seis policías de diprobe con polera, sin chaleco, sin gorra, pero tenían armas en su cinturón.